Naciones Unidas acude en socorro de la población de la selva brasileña. 12 agencias de la ONU preparan una propuesta para enviar ayuda urgente a los Yanomami, los indígenas que viven en los estados de Amazonas y Roraima, actualmente en situación de emergencia sanitaria, decretada por el nuevo gobierno presidido por Lula da Silva. La comunidad amenazada por el avance de la minería ilegal también acusa al nuevo ejecutivo por la falta de asistencia del anterior, liderado por Jair Bolsonaro. Estuvimos cuatro años sin asistencia sanitaria en las comunidades, 120 comunidades luchando por la vida. Más de 20.000 mineros sacando oro en la tierra indígena Yanomami con armas, intimidando a las comunidades, comunidades que viven con miedo. La Policía Federal ha abierto una investigación sobre un posible delito de genocidio de los Yanomami y en el blanco, además de los mineros, también están jefes de servicios vinculados al Ministerio de Sanidad del gobierno de Bolsonaro y otros políticos del expresidente. El hospital pediátrico de San Antonio, situado en Boavista, refleja la emergencia en curso. Al menos 53 niños están hospitalizados, la mayoría por malnutrición grave y paludismo. Tres de ellos, y podrían ser más, han tenido que ser intubados. La población indígena ha ido disminuyendo a lo largo de los años como consecuencia del envenenamiento de los ríos y la destrucción de tres recursos básicos para la subsistencia. El recién creado Ministerio de Pueblos Indígenas calcula que al menos 99 niños murieron en 2022 debido a los impactos de la minería ilegal. La Fiscalía Federal advierte de que más de la mitad de los niños Yanomami están desnutridos.